estos tiempos que nos está tocando vivir pues también se toman decisiones que son respetadas la verdad él decidió ya dejar la música y dejarnos obviamente al grupo y pues bueno también algo por lo que estamos también reunidos el día de hoy es porque estamos haciendo ahora sí la presentación oficial de Arsenio Bajardo como nuevo tecladista y acordeonista de Bronco y pues que se nos une a las filas de esta historia de Bronco que no queremos que termine y siga con más capítulos Arsenio un saludito hola hola buenos días a todos un placer saludarlos Arsenio Bajardo ya integrándome oficialmente aquí a las filas de Bronco muy emocionado y ya ansioso de poder trabajar como Dios manda y estar arriba del escenario chicos como seleccionaron a Arsenio como fue que pues se integró a su grupo bueno este Arsenio es alguien que que conocemos ya de muchos años este estaba también anteriormente ya hace hace bastantes años ahí con nosotros en una agrupación que teníamos tanto mi hermano Javi y un servidor este y pues también había tenido ya oportunidad este nos ayudaba en algunos trabajos que que hacíamos en producción con el grupo con Bronco ya había ya ha tenido la oportunidad de grabar en discos anteriores algunos este ha ha hecho algunos arreglos ahí con nosotros y pues ahora por por primera vez pues ya ya se se integra el grupo ya le tocó de hecho esta producción que estamos este ya terminando este ya ya le tocó grabar todo todo el disco y y pues bueno de esa manera es como como lo fuimos conociendo yo creo que tenemos cerca de unos 18 años más o menos 20 de conocernos este desde muy muy chavitos Alberto Santos de Multimedios señores como están gusto saludarlos la verdad muy emocionado de poder estar hoy con ustedes y pues para preguntarles más que nada platíquenos un poco de lo que dice ahorita la gente ya en redes sociales que aseguran que ya es más trotamundos que bronco ustedes como bueno que me dices al respecto considero que es que es normal Alberto primeramente un abrazo para ti y nos da mucho gusto verte y saludarte y que estés bien tú y tu familia bueno es es obviamente es una minoría quien argumenta eso ahora resulta que si ya saben quiénes son nuestros trotamundos la verdad esto nos llena de sin duda alguna nos en su momento en lo personal bueno a todos nos sacudió la decisión de junior de dejar la agrupación por voluntad propia por una decisión muy personal la cual respetamos y pues decidimos invitar a alguien que ha traído la camiseta siempre puesta desde niño que lo conocemos es una persona que conocemos de punta a punta sabemos quién es sabemos cómo es su manera de ser y además es un es un magnífico músico con mucho talento y la música de bronco tiene que seguir sonando a pesar de las circunstancias que se vivan y aparte cada vez que hubo un cambio o hay un cambio en bronco desde gigante américa bronco integrantes siempre los fanáticos lo han aceptado bien creen que este cambio va a ser bien recibido por el público yo estoy seguro de eso adelante José sí pues definitivamente yo creo que que poco a poco va a ser aceptado porque nosotros mismos la sangre nueva lo alcanzamos a vivir cuando fue este cambio donde nos integramos nosotros ya hace nueve años cumplimos precisamente en este mes nueve años de pertenecer a bronco pues sí al inicio fue un poquito complicado a lo mejor el que el público pues aceptara estos cambios pero poco a poco conforme fuimos haciendo nuestro trabajo este creo que nos han ido aceptando muy bien que ahorita podemos decir que gracias a todo el público nos sentimos ya parte oficial de bronco la sangre nueva y definitivamente creo que va a pasar lo mismo con Arsenio con Neno también yo creo que la gente va a ir viendo el trabajo que él va a ir realizando con la agrupación y de alguna manera lo va a ir aceptando también como parte oficial de bronco aunque mucha gente a lo mejor no se ha dado cuenta pero él ya le ha tocado participar en producciones anteriores de bronco desde antes de que estuviéramos en la sangre nueva en esta etapa también nueva de bronco también él le tocó participar en muchas producciones y a lo mejor la gente no se ha dado cuenta que por ahí se escuchaban de repente algunos teclados de él algunas acordeones de él que él grababa este pero ahora pues ya lo van a ver y yo creo que lo van a ir aceptando poco a poco también Alberto tenemos que entender una cosa yo creo que el fans como tú dices el fans contemporáneo mío estamos hablando de fans que tienen más de 30 o cerca de 40 años junto con nosotros cabalgando sin duda alguna pues a ellos les puede parecer un poco extraño y podrán pensar este con estos movimientos que tiene bronco pero también tenemos un público joven nuevas generaciones y que también a todo mundo tenemos que seguirle llevando la historia de bronco una historia que nosotros estamos luchando porque no se haga vieja porque no muera y para eso se necesitan pues ni modo este tipo de cambios son necesarios y seguimos mucho entusiasmo claro muchas gracias y por último Lupe para el programa Chismorreo me podrías presentar oficialmente al nuevo integrante de bronco bueno quiero hacer una 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 este remembranza pequeña ya lo conozco desde niño desde que venía al gimnasio solamente para conocernos a nosotros aquí lo que más me tranquiliza muchísimo es que es una persona que conocemos perfectamente que ha sido como parte de nuestra vida de nuestras familias y hoy pues las circunstancias se vieron y pues aquí lo podemos tener a mi querido Arsenio Guajardo un muchacho muy agradable con mucho carisma y sobre todo que carga como equipaje un gran talento de música le decimos de cariño Neno para simplificar un poquito si su nombre artístico es Neno y el pues para simplificar un poquito el nombre gracias 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 a ver si no nos regaña a su mamá si a ver si no nos regaña Norma Aguirre ventaneando no sé si me veo ahí hola muy buenas tardes buenos días todavía bueno recientemente falleció don Armando Manzanero y sé que bueno pues uno de sus mayores éxitos pues evidentemente eran de su autoría el tema adoro si nos pueden comentar su sentir y pues alguna anécdota que no se haya conocido de cuando estuvieron juntos grabando este tema bueno obviamente pues me tocó vivir esa experiencia fantástica de tener a un ícono de la música un intérprete un cantautor fantástico de lo más grande que México nos ha regalado la verdad el tenerlo en el estudio aquí con nosotros el que me encomendar a mí que yo lo dirigiera de verdad fue un algo muy muy importante para mí muy impactante la verdad como ya lo comenté por ahí él no necesitaba director artístico él era su propio director artístico y pues la disponibilidad del señor la verdad increíble al hacer el video tomarse el tiempo de venir hacer el video junto con nosotros de que se pusiera botas y sombrero el señor la verdad fue increíble un ser humano fantástico y que en últimas fechas todavía teníamos la oportunidad de encontrarnos en el aeropuerto y siempre alegre siempre feliz siempre contento a él no le gustaba que yo le hablara de usted él me decía que le hablara de tú es algo que siempre recuerdo y que no se me olvida nunca y la verdad sin duda alguna nos sentimos bendecidos de haber tenido la suerte de hacer un tema de él y que actualmente es un tema muy icono muy representativo de Bronco que se llama Adoro y la verdad nos dolió nos sacudió yo tenía la esperanza de que saliera de esta porque me informaron de ahí de la sociedad de la situación cuando aún estaba en el hospital y cuando ya recibimos la noticia pues la verdad que se nos oprime el corazón y yo creo que a todos los compañeros a todos los músicos creo que la última la última ocasión que pudimos saludarlo fue en una en una entrega de primos de los latindramis donde tuvimos la oportunidad de rendirle un homenaje junto a nuestros amigos de las HASH es cierto precisamente interpretando ese tema Adoro y yo creo que esa fue la última vez que pudimos verlo y saludarlo así es Emanuel de Televisa Veracruz hola chicos buenos días ¿cómo están? Emanuel hola Lupe esa pregunta es para ti ¿estás de cierta manera bien preparado para dejar la agrupación en un momento dado y tener solamente a gente joven dentro de la misma? bueno no es necesario que me haga la pregunta yo lo mismo lo he comentado en sin fin de entrevistas pero espero primeramente Dios que me siga dando la fortaleza para seguir encaminando a este bronco joven en un futuro y pasar en la estafeta pero aún no pasa por mi mente una fecha ni un tiempo creo que aún tengo mucho amor que dar a través de la música a través de mis canciones y seguir conduciendo a estos poteríos en el camino correcto como van y eso me llena de mucho orgullo pero obviamente todo tiene un término un ciclo de ser yo espero que Dios me dé la licencia de en un futuro muy lejano que yo decida dejar el grupo pues que tener la satisfacción de sentarme ahí en mesillón favorito y ver el éxito y de que bronco siga triunfando es un sueño guajiro tal vez pero es un sueño cargado de mucha fe de mucho entusiasmo de que la historia de bronco no muera y que su música siga sonando y justamente su música va a seguir sonando este 2021 arranca en el año también con disco nuevo tengo entendido por ahí así es pues bueno acabamos acabamos de terminar nuestro nuestro álbum 2021 este ahorita se encuentra en proceso de mix pero ya está completamente grabado esperemos también de como se vayan manejando las cosas por esta situación que se está viviendo en el mundo de la pandemia este poderlo lanzar pronto realmente eso es lo que nos ha tenido un poquito detenidos en cuestiones de de fechas o de o de lanzamiento de disco esperemos tal vez para marzo o abril que ya podamos tener un avance al respecto y ya podemos lanzar una fecha oficial de de algún sencillo no de este álbum si como podrán ver este esto es para todos los los amigos de los medios pues nosotros hemos tomado muy en serio esta situación que está viviendo el mundo podrán vernos ahorita como astronautas unos vaqueros vestidos con con la careta con la sana distancia este y la verdad pues lo tomamos muy en serio precisamente por eso todavía no tenemos fechas concretas de cuando reactivarnos a la música creo que tenemos que ser prudentes por la salud del público y obviamente la nuestra propia y la de nuestras familias gracias gracias a ti Paco Morales de la Fiera de Veracruz hola buenos días chicos eh Lupe buenos días buenos días Lupe como quedó la relación con Ramiro sabemos que bueno fue su decisión y es muy respetable como tú lo mencionas Lupe pero como quedó la relación ya eh con él super excelente la verdad porque realmente fue una decisión propia de él quedamos en unos términos maravillosos le estamos brindando nuestro apoyo en lo que él haga lo que sea fuera o dentro de la música y yo creo que en este caso es muy relajante para nosotros de que no estuvo en nuestras manos retenerlo aunque lo intentamos pero las decisiones de las personas tienen que ser muy respetadas y nuestra relación es fenomenal la verdad es muy buena ok Lupe una pregunta más como grupo estás comentando que ahorita no tienen fecha en que se puedan reactivar las presentaciones bueno pues debido a la pandemia todo esto que aqueja al mundo sin embargo hay artistas y agrupaciones que se están presentando en los famosos autoconciertos ¿ustedes qué opinión le merecen esta modalidad de los autoconciertos? bueno muy respetada en primer plano y yo creo que es una una situación pues tal vez de atreverse a hacerlo y eso eso se aplaude yo creo que eso lo respetamos bendito Dios hemos tenido inclusive ofertas para hacer ese tipo de conciertos y la verdad que lo hemos pensado dos veces gracias a Dios podemos seguir aguantando un poquito más a que el panorama se despeje a que haya maldús en el camino como parece ser que así será ok muchas gracias y saludos desde la FIA Veracruz un abrazo gracias gracias Marcela Anaya de Radar Grupero hola hola chicos feliz año yo sé que ya han transcurrido 13 días este año pero ustedes lo iniciaron de una manera muy movida y quiero preguntarles cómo ha sido este proceso de adaptación con el nuevo integrante con sangre nueva con un nuevo integrante que viene con una vibra diferente seguramente vienen muchos proyectos y me encantaría saber cómo es que se han adaptado a Neno y bienvenido por supuesto Neno a una agrupación emblemática hola 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 buenos días pues mira en proceso de adaptación yo creo que no hubo no hay porque tenemos toda la vida de conocernos realmente siempre hemos trabajado ya sea en Trotamundo ya sea en producciones de Bronco en cuestión musical y en cuestión de amistad de hermandad igualmente entonces por ese lado no hemos batallado yo soy el que me siento bueno todo pero yo en lo personal ya muy ansioso de estar en el escenario como lo comentaba ahorita estoy procesando todavía esta situación ya con la grabación completa del disco y el convivir a diario con mis compañeros como no lo había tenido nunca es algo muy inexplicable muy bonito y te digo ya ansioso de poder presentar lo nuevo de Bronco de estar en el escenario y bien feliz bien feliz muy emocionado muchas gracias saludos gracias rosa maría resuelta la sopa hola chicos bueno pues preguntarles actualmente cuál es la relación que tienen con Ramiro Delgado si ya pudieron solucionar todo este problema que tenían por cuestiones monetarias bueno esa cuestión yo creo que está en silencio ahorita nosotros no tenemos ningún tipo de demanda estamos siempre a la orden y con toda la tranquilidad del mundo con la frente en alto para para lo que venga ahorita estamos muy como en stand by pero pues creo que todo todo va bien el que nada bebe nada teme ¿qué les dicen sus abogados? no pues no nos dicen nada pues no hay nada realmente ahorita no no estamos en ningún proceso este tampoco hemos llegado algún término de algo pero como dice mi papá estamos abiertos para para ver escuchar o o saber cuál es la inquietud o el deseo de hacer y con todo gusto en su momento lo haremos pero ahorita estamos muy tranquilos y pues no la verdad es algo que hasta ahorita no nos ha quitado el sueño y no nos ha impidido seguir haciendo lo que tanto queremos que es música y estamos ahorita súper ansiosos más ansiosos en esperar ahora sí ya la luz verde para comenzar a agendar fechas y también tener ya una fecha posible para el sencillo nuevo ¿han podido platicar con Ramiro? ¿cuándo fue la última vez que platicaron con él? ¿han podido platicar con Ramiro? no ¿con Ramiro Grande o Ramiro Chico? Ramiro Grande Ramiro Grande no 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 la verdad no hemos tenido esa esa situación yo creo que es un poco complicado por las formas en las que se dieron este y yo creo que no no es no viene al caso el tema ¿no? obviamente si en un momento dado él él quisiera no sea pues obviamente estamos siempre abiertos muchas gracias 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 Uriel Ascano de Soy Grupero hola ¿qué tal? buenos días hola 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 ¿ustedes creen que la salida de Ramiro o Delgado Junior se debió o forma parte de algo el tema que hay con su padre? en ningún momento yo creo que no hay una relación yo creo que este 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 muchacho Junior pues es un muchacho muy joven con un matrimonio joven y que seguramente pues vio eso unido a estos tiempos en el que estamos todos en un barco en esta situación que vive el mundo pues tal vez le apareció alguna oportunidad ahí en este momento que de insaptilumbre y le pareció la mejor decisión tal vez el dejar el no cuando se reactive por no volver otra vez a los alejamientos a las ausencias en la casa que a veces eso incluye mucho en las personas no todo el mundo tenemos esa esa suerte de seguir adelante y también tiene mucho que ver también la familia el apoyo de la familia cosa que nosotros desconocemos pero no no en lo absoluto yo creo que esto así así es con compañero Paco podrías silenciar tu micrófono gracias gracias adri adri abrió el periódico el norte hola 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 ¿cómo están señores? el puro cien andamos el puro cien y el millonazo perfecto oye Lupe bueno este creo que ya se comentó mucho con respecto a la relación de la salida de de Ramiro de Ramiro júnior también yo tengo una duda que incluso ya pues ya hubo varios comentarios al respecto con la salida de Ramiro júnior queda claro que el único dueño del nombre de grupo eres tú Lupe porque inicialmente cuando se dio la salida de Ramiro papá Ramiro había dicho que estaban en 50-50 ¿cómo está el asunto en ese aspecto? y ahorita en cuanto a la pregunta no entendí muy bien o sea el proceso sigue ahí no se llegaron a un arreglo porque yo pensé que si se sale Ramirín ya es que llegaron a un acuerdo sin necesidad de pisar un juzgado o la cuestión es legal ¿cómo están yo creo que no hay relación una cosa con la otra en cuanto a lo del nombre pues obviamente Ramiro no es fundador de Bronco él realmente no no yo decidí compartir con él 50-50 pero en su momento realmente el nombre es mío este en su momento que lo tuvimos que rescatar yo fui quien tuvo que meter la mano en la bolsa para poder rescatar el nombre y yo creo que me siento con el derecho de tenerlo por el cual he luchado toda la vida y yo creo que en este caso pues creo que en este momento soy el único dueño del nombre también algo algo muy importante de Ramiro Jr. es que en todo momento lo en su momento cuando él entra a la agrupación pues él entra prácticamente a suplir algunas fechas de su papá hasta que Ramiro Delgado tomó la decisión de ya de plano salir de la agrupación ya hablamos en su momento hablamos con Ramiro Jr. y la verdad es una persona que siempre él navegó con eso con nosotros de manejar los conflictos o los ideales que tenía su papá o que tiene su papá muy aparte de lo que hacíamos nosotros aquí en el grupo de hecho por eso fue la intención de poder permanecer con Ramiro Jr. en la agrupación con la idea de que él fuera parte por siempre también del grupo entonces al momento en el que él decide también ahora salir de la agrupación si hubo ese comentario si lo llegamos a hablar si probablemente tendría algún problema nos argumentó que plenamente es más que todo la oportunidad que él estaba saliendo nos dejó muy claro que no tenía nada que ver con lo de su papá ni con alguien más esto fue algo que habló con su familia con su esposa y fue la decisión que él tomó inclusive llegamos a términos de que si había en algún momento la oportunidad de por qué no de en algún lugar que él esté disponible y que pueda por qué no echar un palomazo con nosotros o sea quedamos en muy buenos términos con Ramiro Jr. y esperamos que pronto podamos coincidir en algún escenario ahorita por lo pronto va a dejar en stand by su carrera musical pero los que nos dedicamos a esto sabemos que tarde que temprano nos llama nos llama el poder hacer algo con música así es bueno sumando un poquito lo mismo que comentó mi hermano en su momento cuando Ramiro Jr. ingresó a la agrupación pues fue parte iniciativa nuestra iniciativa de todo el grupo el quererlo invitar porque habíamos pensado en ese momento pues quién más que alguien que tenga el apellido delgado que alguien que pueda seguir con ese legado de su papá en ningún momento fue por una cuestión legal no tiene nada que ver absolutamente por ese lado fue iniciativa nuestra el quererlo invitar a la agrupación y pues fue iniciativa de él el querer dejarla entonces a nosotros no nos quedamos más que seguir adelante y seguir trabajando fíjate que desde el principio podríamos haber tomado la decisión cuando Ramiro decidió dejar el grupo Ramiro Grande de ir directamente con Arsenio un tipo que conocemos de toda la vida que trae la camiseta de bronco puesta que toca todo lo de bronco que es ingenioso musicalmente hablando pero nos sentimos con la obligación moral por Ramiro Jr. por ser su hijo este y consideramos que él merecía esa oportunidad de estar con nosotros y por eso lo hicimos de esa manera este podíamos habernos sido directos con Arsenio y no hubiera habido falla de ninguna especie pero consideramos que lo merecía que moralmente teníamos esa esa obligación moralmente vaya la redundancia y ya es todo lo que podemos hablar al respecto y ya de Arsenio ok una pregunta más reaccionó Ramiro Delgado en relación a esto no sabemos yo creo que no lo tenemos ni idea no creo que no se haya dado cuenta pero pues nada no vamos a escarbarle más al asunto ok gracias la colaboración con Ana Bárbara ha sido muy exitosa ¿me gustaría poder colaborar con alguna otra mujer de mi bueno bueno les queremos comentar que Ana Bárbara pienso que es la primera mujer que actúa con nosotros en una colaboración ya habíamos tenido Julieta Venegas con Julieta Venegas tiene razón no no estaba siendo muy injusto pero también en esta producción se la vamos a dejar de sorpresa tenemos una una colaboración con una cantante que ni siquiera les pasa por la mente quien sea estamos muy emocionados con ese proyecto pero no vamos a soltar nada para que todo el mundo esté al pendiente de nuestra nueva producción de Bronco otra pregunta también de Ingrid Lasper dice el segmento de los amigos de Bronco nos hizo descubrir una faceta de Lupe como excelente entrevistador ¿les gustaría crecer en este proyecto? ¿qué reconocer yo que yo no soy entrevistador la verdad no es lo mío eso realmente lo hicimos con el afán de generar contenido en estos tiempos de ocio entre comillas de vacaciones forzadas entre comillas porque Bronco seguimos laborando seguimos haciendo cosas terminamos de grabar el disco y ese tipo de cosas y eso de los amigos de Bronco pues nos ocurrió se le ocurrió a René a los muchachos hacer algo para generar contenido y yo creo que ya terminamos la primera temporada y si seguimos con estos tiempos así pues a lo mejor ahora hacemos una segunda temporada de invitar a compañeros que andamos en el mismo barco en el mismo camino y platicaron nuestras anécdotas yo creo que es válido y te juro que realmente entrevistador no soy las primeras que hice la verdad no sabía ni qué preguntar siempre no caer en lo mismo pero yo creo que me divertí mucho y mis compañeros se les agradezco a todos los que aceptaron estar conmigo en estas entrevistas de amigos de Bronco ¿alguna pregunta más? Quisiéramos anunciar también a todos los medios de comunicación que esta mañana se unieron con nosotros para esta rueda de prensa y comentarles que estén muy pendientes ahí a través de nuestras redes redes oficiales muy pronto van a tener noticias tanto del sencillo que vamos a promover estamos esperando un poquito que las autoridades nos den un poquito más de panorama para saber nos gustaría entrar con el sencillo y a la par también con fechas para conciertos para bailes para masivos entonces para que estén muy muy pendientes sobre todo a finales de este mes que aproximadamente podramos tener y que todo avance ahora con lo de la vacuna que es lo que estamos ansiosos y esperando todos para que esto se vaya tranquilizando y llegar un poco un poco a la normalidad y a vivir de la manera en que vivíamos antes que nunca va a ser igual nunca va a ser lo mismo pero bueno tenemos una esperanza ahí que esperemos que pronto esto ya termine y comenzar con nuestras vidas y a trabajar y llevar música para toda Latinoamérica como Bronco lo ha hecho durante todos más de estos 40 años casi ya de carrera y saludos de mi compadre Javier Cantú claro que si vino también a la rueda de prensa ¿está enojado o qué? no 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 y la verdad ahí pues queremos igual decirle a toda la gente pues que se sigan cuidando nosotros nos seguimos cuidando ya queremos que esto pase ya está la vacuna y pues ya ya muy ansioso ¿no? de volver a los escenarios pendientes ahí vamos hicimos un video papá si te acuerdas cuando le dimos la noticia a Arsenio de que iba a pertenecer a la agrupación este es muy emotivo entonces este para que estén pendientes si probablemente salga a inicios de la siguiente semana este fue algo que se nos ocurrió ahí este grabar ese momento estábamos todos muy muy nerviosos y esperamos que que lo disfruten ustedes para que también puedan percibir y sentir lo que significa para nosotros que ahora Arsenio pertenezca a Bronco también pendientes de nuestro álbum que es un álbum 100% inédito este vamos a contar con algunas grandes colaboraciones este y pues bueno viene es una evolución musical de Bronco muy notoria y desde luego siempre cuidando la esencia y el estilo este también ahí se estrena mi compadre Neno Guajardo para como teclaista y acordeonista también este grabó todo todo el disco completito entonces ahí para que estén al pendiente de lo nuevo de Bronco tal vez podría empezar que 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 rápido ya teníamos a Neno en el estudio haciendo la producción completa de Bronco esta nueva producción pero realmente lo de Junior no no es reciente nosotros ya teníamos esa esa mala noticia entre comillas que nos inquietó en su momento desde el 2 de diciembre por ahí de hecho un especial que hicimos en navidad fue el único que hicimos juntos y en esa noche que estábamos haciéndolos ya sabíamos de la noticia porque él mismo nos reunió textualmente en el autobús y nos nos compartió su decisión la cual hemos respetado entonces desde a partir de ahí por nosotros ya teníamos que tomar decisiones teníamos que seguir avanzando y seguir haciendo planes este como cosa estábamos precisamente en el momento de grabación de teclados y el acordeón también exactamente en ese en esa etapa cuando seguía eso pues ya recorrimos y decidimos decidimos este invitar a Neno al grupo Lupe no se acopló Lupe Rosa María Bautista tienes por ahí una pregunta si quisiera preguntarle a Lupe que bueno es este el más grande digamos de la agrupación que opina de la vacuna contra la COVID-19 si está dispuesto a vacunarse que opina este ya ahora sí que si está haciendo la fila para tomar para que le pongan esta vacuna ya estoy haciendo la fila desde hace como tres meses pero la veo muy lejana todavía fíjate que que hay tantas leyendas urbanas tanta información hay en redes sociales que te confunden que 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 dimes y diretes y la verdad yo creo que sin duda alguna opino que esto va a ser una bendición para la humanidad que 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 la vacuna ya esté dispuesta para todo el mundo sin duda alguna si nuestros médicos que están al frente en primera fila atacando esta pandemia se están vacunando pues yo creo que no hay duda de que de que podemos hacerlo todo el mundo pero las redes sociales distorsionan demasiado las cosas y esto se convierte de repente en leyendas urbanas en dudas entonces hay que tener cuidado con eso hay que ponernos a informarnos bien realmente ver la realidad y creo que ahorita es la única esperanza que tenemos pero de la vacuna yo estoy bien puesto a la hora que me digan gracias ojalá y me digan pronto Sergio Becerra de Monitor Latino hola Lupe ¿qué tal? qué gusto saludarlos ¿qué pasa? felicidades ahora que ya estamos a la espera del nuevo disco Lupe yo vi una de tus transmisiones hace un par de meses donde comentabas que estabas por sacar a lo mejor un nuevo libro platícanos cómo va ese avance que me encantó el título que le piensas poner platícanos qué onda con la oscura huella del camino sí fíjate que es es algo un título para no alarmante para la gente también se puede escuchar un poquito fatalista el título pero realmente es una realidad que vivimos todos los grupos no me refiero únicamente a Bronco de grupos desde sus inicios todo lo que hay detrás de nosotros la gente piensa que al vernos en un escenario qué maravilla qué gente tan suertuda que que trabaja cantando bailando tocando algún instrumento y se gana la vida así y no tiene ni la más mínima idea de lo que hay detrás de lo que va en el camino en el camino va dividido como una moneda con dos caras la si llegas a tener el éxito nadie te lo perdona y si no lo tienes pues nadie te pela o sea es una me parece me pareció muy interesante el tema abordarlo de manera directa y clara y además como experiencia propia porque yo creo que es inevitable que yo hable de mi propia de mi propio camino que han dado con Bronco y sé que que las mismas situaciones las corren grupos chicos y grandes los que empiezan y consolidados y los problemas y las broncas han existido por siempre por siempre por siempre entonces me parece que mi libro ya estoy en la última etapa de terminarlo pero vamos a esperar que las cosas estén más mejor para poder lanzarlo y promocionarlo y mi idea va a ser la misma que hice con lo de cicatrices de un corazón Bronco es venderlo nosotros en nuestros conciertos y que todo lo que genere ese libro para seguir ayudando a niños que necesiten alguna solución en cuestión de salud excelente muchas gracias gracias norma y reventaneando de nueva cuenta ahorita que comentaban que justamente estaban en la grabación del disco cuando él les anuncia que decide retirarse de la agrupación ¿creen que fue una especie de boicot o para perjudicar al grupo que lo hiciera justamente en ese momento? en absoluto yo considero que fue una coincidencia que se dio y no en absoluto yo creo que inclusive Ramiro nos conmovió demasiado se quebró se le salieron sus lágrimas también a nosotros nos hizo la de cocodrilo que aparecieran y un momento muy muy tenso pero tal vez con cierto dolor también entonces no quiero pensar ni por mi cabeza ni por la cabeza de nosotros cabe que lo haya específicamente para eso yo creo que es es un muchacho que no tiene rencor en su alma y que fue muy honesto al abrirse de capa como en aquellos años nuestro querido Eric que en paz descanse un día decidió dejar el grupo cuando estábamos en pleno despegue de la carrera Eric Garza pues tal vez mucha gente no lo recuerda pero yo creo que el primer tecladista el primer tecladista y acordeonista de bronco y yo creo que Ramiro fue muy honesto en hacernos saber sus planes sus sentimientos y todo y nosotros pues no nos quedó más que aceptarlo y apoyarlo como ahorita públicamente lo estamos diciendo también que siempre tendrá nuestro apoyo en cualquier cosa que emprendan y cómo era señor Guadalupe cómo fluía la relación porque evidentemente pues su padre y usted tenían un distanciamiento y él quedaba de alguna manera en medio de esta situación cómo fluía la relación entre ustedes y si en algún momento él intentó interceder o ser el intermediario quizá para que pudiera de nueva cuenta restablecerse la relación entre su padre y usted fíjate que que es increíble la verdad yo no sé qué tipo de relación pudiera tener él con su papá pero en ningún momento ningún momento tocó el tema él siempre se le miraba contento con lo que estaba haciendo estar integrado con nosotros nosotros lo mirábamos en el escenario era era verlo muy entregado la verdad y jamás jamás tocamos el tema al respecto de eso en ningún momento intentó tratar de 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 excluirse en esta situación y lo cual habla de la honestidad del muchacho gracias gracias alberto santos de multimedios ya los extrañé no los puedo entrevistar pero me gustaría que hemos visto a a este neno bien calladito como que no dice nada entonces como que está gobernado sí como que no lo dejan no lo dejan hablar o qué onda no ya hablando en serio que arseño nos diga a los fans de bronco qué es lo que que esperan qué mensaje les manda porque es importante también escucharlo a él claro que claro que sí alberto pues sí mira comentaba hace ratito que yo estoy muy emocionado quiero agradecer aquí aprovechando tu pregunta públicamente a a todos los fans que se han manifestado he recibido mensajes de mucho aliento de mucho apoyo de bienvenida de club de bronco dándome la bienvenida oficialmente al grupo y es algo muy muy bonito desde mi perspectiva que soy fan también que fui y lo sigo siendo es algo muy difícil de explicar mi situación digámoslo así porque tiene que haber alguien no sé no conozco pero tiene que haber alguien que de niño haya crecido admirando tanto un grupo o un artista y que en determinado momento ya formes parte de ese grupo es algo muy muy raro entonces me siento muy afortunado y feliz este te digo es algo difícil de explicar lo puedes ver tal vez en mi cara o en mi emoción yo les dije a mis compañeros les dije si en los primeros eventos ahí en el escenario me miran llorando con lagrimitas ni me hagan caso porque es muy plural yo soy muy muy sentimental y esto significa mucho para mí como profesional como persona también entonces no hay palabras para explicar exactamente pues felicidades enhorabuena y que sigan los éxitos para Bronco muchas gracias un abrazo Italia de TV Azteca hola de nuevo esta pregunta para Lupe no sé si ya tuvo la pregunta que salió el año pasado y que si es así que opina si no me podría contar algún recuerdo de ella por favor a ver recoméntemelo otra vez de quien de quien de Selena Quintanilla ah ok de Selena sí pero sobre qué otra vez una negota algo bueno bueno yo creo que tuvimos tan poco contacto con ella pero fue muy rico muy nutritivo esa esa que no funciona este a ver ahí estamos si le decía que que fue muy 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 rico ese ese momentos que pasamos que fue solamente de persona a persona de cara a cara solamente en momentos que grabamos algunos capítulos de la telenovela dos mujeres un camino en el rodeo de medianoche de aquí de Monterrey pero realmente fue una niña hermosa con mucho talento bella por dentro y por fuera ya después de eso ya realmente ya teníamos poco contacto porque aunque a veces tocaba en nuestros conciertos realmente no nos veíamos no nos saludábamos por los diferentes horarios y lo que tú quieras lo que sí te puedo decir es que si nos impactó y nos dolió tanto que nos arrebataran una vida tan llena de talento tan llena de luz como es Selena y siempre siempre la voy a recordar siempre estará en nuestra mente inclusive le hice una canción a ella ya hace un buen tiempo que aunque no tenga su nombre la hice para ella y que se llama Morena para que todo el mundo la busque por ahí y la verdad son de esas mujeres esas personas que dejan una huella imborrable en el corazón de toda la gente que tuvimos la oportunidad de conocerla y de admirar su talento ¿tuvo oportunidad de ver la serie que salió el año pasado? ¿la serie Selena? sí, sí la de Jennifer o la de ahorita la de ahorita hay otra hay una nueva ahorita no, no la actual no la he visto la actual no la he visto entonces la película no, Jennifer es la película la serie la serie no la serie no no me no he tenido la oportunidad de verla pero ya la miraré muchas gracias gracias Lorena Corpus del Periódico El Norte hola de nuevo oye Lupe me queda nada más una dudilla oye ¿crees tú que en algún momento o realmente durante el tiempo el poco tiempo que estuvo Ramiro Junior con ustedes se acopló a Bronco o realmente nunca terminó de acoplarse porque cuando una gente se siente súper a gusto en un lugar no se va ¿qué opinas tú de eso? no te creas no es que no se vaya de repente la vida te pone cosas enfrente oportunidades no sé decisiones apoyo de la familia que de repente te hacen tomar decisiones que tal vez para la demás gente para su entorno no las consideras o te admiran te sorprende que se hayan tomado pero no el tiempo que estuvo con nosotros la verdad lo disfrutamos mucho juntos hicimos buen equipo siempre disponible él siempre todo inclusive en nuestras reuniones que teníamos de mi cumpleaños de cositas de esas siempre lo invitamos a él con su familia y todo 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 bastante normal y yo creo que teníamos una buena relación de trabajo y también como personas gracias y por último Paola Navarro de Quiero TV hola buenos días ¿cómo están? muy bien excelente saludos gracias igualmente yo quisiera hacerles una pregunta a la agrupación en general ustedes se caracterizan por tener esta calidad humana sabemos de la reciente pérdida que fue del gran maestro Armando Manzanero ustedes ¿qué mensaje le podrían mandar a aquellas personas que han perdido algún familiar debido al COVID y no encuentran las palabras de aliento de hijo Jesús jamás imaginamos estar en esta situación de 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 brindarle pues nuestro apoyo nuestra fortaleza moral a todos a todas las personas que pues que han perdido la a la familia que ha perdido familiares y que se adelantaron en el camino es es muy complicado inclusive a veces te asusta te estremece la situación porque a la vez también pues hemos tenido pérdidas de compañeros músicos que te han sacudido el alma que te han atemorizado que te da mucha tristeza demasiada y que te pone a pensar en un futuro que es lo que pueda venir si si es que no tomamos medidas y nos seguimos cuidando todo mundo ya lo hemos repetido hasta el cansancio pero pues volvemos otra vez al tema ese pues seríamos una fraternal muy fuerte y yo creo que es donde pero sin duda alguna se nos enviamos todo un abrazote bien grande de fortaleza y que primeramente Dios nos enviamos nos enviamos nos enviamos